La inspiración me llegó Por una bella mujer Que la tuve entre mis brazos Y hoy no la quiero ver Me juro un amor eterno Mientras andaba conmigo Fue grande mi sufrimiento Que hasta trajone un amigo Fue grande mi sufrimiento Que hasta trajone un amigo Fue que yo me enamoré De mujer comprometida Fue que yo me enamoré De mujer comprometida Pensando yo en su querer Y fue un juguete en su vida Pensando yo en su querer Y fue un juguete en su vida Fue un frío de bares Oye la poca tierra Oye la poca tierra ¡Gracias! Únicamente me gustó, solo para su convenio Fui feliz la he visto yo, en brazos de un nuevo dueño No duró mucho el amor, que a los dos nos traicionó Para ella fue el profesor, y bastante que aprendió Para ella fue el profesor, y bastante que aprendió Fue que yo me enamoré, de mujer comprometida Fue que yo me enamoré, de mujer comprometida Pensando yo en su querer, y fue un juguete en su vida Pensando yo en su querer, y fue un juguete en su vida Ella pensé muy mal, porque estaba enamorado Pero la gracia le doy, porque mi vida ha cambiado Deje de ser un esclavo, de la vida y sus placeres Y a mi Dios le pido, perdón para esas mujeres Y a mi Dios le pido, perdón para esas mujeres Fue que yo me enamoré, de mujer comprometida Fue que yo me enamoré, de mujer comprometida Pensando yo en su querer, y fue un juguete en su vida Pensando yo en su querer, y fue un juguete en su vida Fue que yo me enamoré, de mujer comprometida